Bueno, es sábado por la tarde, ya es casi de noche, ya estamos al final del décimo aniversario del Foro Mundial de Migración y Desarrollo. No vamos a tener ningún foro en el próximo año y medio, el siguiente foro tendrá lugar en diciembre de 2018 en Marrakech. Así que es un placer que ambos co-presidentes estén aquí con nosotros esta tarde para hablar del pacto mundial y del próximo FMMD. Ha habido muchas novedades en este foro, hemos tenido una organización completamente diferente de los días de la sociedad civil y del día de gobierno. Hemos tenido a dos presidentas mujeres en este foro por primera vez y la representación más joven jamás. Y hay otras novedades también, pero este año una de las novedades en la organización del Foro Mundial es que no ha habido dos presidencias, una presidencia, sino dos. Alemania y Marrocos han decidido sumar fuerzas y compartir la presidencia y creo que ha sido un ejemplo a seguir. Gracias. Podemos invitar al embajador Schmidt-Brenmark para que nos dé sus comentarios finales. Bueno, de forma informal, no quiero repetir las palmadas en la espalda mutuas. Ha sido una conferencia magnífica y la sociedad civil es muy importante. Perfecto. Simplemente un par de comentarios breves. Por primera vez, los días de la sociedad civil han tenido un espacio común y el FMMD dirigido por el Estado, pero no propiedad del Estado. Hay una oportunidad de actuar. En la declaración de ayer tuvimos la oportunidad y ahora podemos tener nuestras primeras reacciones. Me ha impresionado vuestro enfoque este día para las recomendaciones, sinceramente, con demandas, además. Y además, vuestro día para los compromisos. Y en las próximas semanas, si necesitáis el número de teléfono de la sociedad civil alemana, lo tenéis en el programa. Y os podéis poner en contacto con ellos. Estamos dispuestos a escuchar vuestras demandas y vuestros compromisos. ¿Qué prometéis? ¿Qué vais a ofrecer? Y ayer me sé que se habló de los intereses. Hay diferentes intereses y vale la pena debatirlos, pero también hay responsabilidades mutuas, empezando con los estados de origen y muchos compatriotas sienten la necesidad de irse del país y también por parte de los países de destino. ¿Cuáles son nuestras obligaciones y cómo podemos cumplirlas? Y también las responsabilidades de los propios migrantes. ¿Cómo pueden aprovechar sus capacidades para trabajar y cooperar en su sociedad de acogida, en su nuevo hogar? No solamente la diáspora, sino no solo dentro de la diáspora, sino en el conjunto de la sociedad de destino. Estas son preguntas que tenemos que abordar y que espero escuchar cuáles son compromisos. La verdad es que nos enorgullece haber podido debatir desde el primer día y no se me olvidará jamás el café el 20 de septiembre en Nueva York cuando hablamos. Un día después de la declaración de Nueva York, estuvimos hablando sobre cómo podemos cooperar con la sociedad civil y continuamos. Ha habido diversas reuniones de la sociedad civil, ha habido webinarios en Internet de escala global. seguimos estando abiertos a vuestras propuestas. La ventaja de esta cumbre inicial que hemos tenido en el primer semestre de este año, los próximos cinco meses. Esperamos poder incluir vuestras ideas en la declaración conjunta de Marruecos y Alemania para la conferencia de diciembre. Estamos a la espera de vuestro compromiso, pero lo que escucho es comprensible. Lo entiendo que es comprensible, pero hay dos pactos mundiales en marcha y aquí los debates a veces se entre mezclas entre migrantes y refugiados y simplemente un comentario. No bloqueamos la reunificación familiar. Estamos trabajando en 600.000 casos para que los refugiados reconocidos como tales puedan traerlos aquí. Y hay compañeros que están trabajando durante los turnos tardíos y durante los fines de semana para hacer lo posible. Lo que se ha suspendido es la reunificación familiar para aquellos que no se pueden acoger a la Comisión de Ginebra. El resto tendrán que esperar para dar prioridad a aquellos reconocidos como refugiados, pero no acepto que se diga que Alemania está bloqueando la reunificación familiar. Lo siento. Estamos trabajando mucho, nos estamos esforzando mucho y tenemos que dejar claras nuestras posiciones para encontrar un punto de encuentro común. Ya lo dije ayer. No tenemos que exigir demasiado y rendir demasiado poco. Hay cuestiones comprometidas sobre la mesa. Alemania prefiere un retorno voluntario. Pero como ha dicho el compañero suizo, no hay oportunidad de a escala internacional de dejar de lado las otras alternativas. Así que hay que buscar una forma humana y decente. Hay una diferencia entre deportación y repatriación. Tenemos que encontrar. Para el interés de todos hay que encontrar un punto en común. Hay muchos estados que ni siquiera quieren hablar de la posibilidad de abrir vías legales o de facilitar la migración regular. Si damos la imagen de controversia o de que estamos luchando dentro de nuestros propios grupos y yo nos veo a todos nosotros como un grupo, pues esto facilitará el juego de aquellos que simplemente quieren bloquearlo todo. Y por eso. Es había preparado un discurso. Me disculpen mis colegas que lo habían hecho, pero me pareció más importante el que saquemos claro este punto y lo dejamos aquí. Gracias. Muchas gracias. Y me parece muy adecuado que deje de lado el discurso oficial y que presente sus discursos, sus puntos de vista. Valoramos eso, ese diálogo. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Si puedo invitar al siguiente copresidente para que nos dé comentarios y perspectivas de su parte. Muchas gracias. Gracias. Estamos bien rodeados. Imagínense que el equipo había preparado un discurso y no están aquí. No tenemos aquí entre nosotros ninguno de ellos que lo había preparado y todos nosotros tuvimos la idea de venir y hablar de todo corazón porque es mejor. Yo no me siento tampoco tan a gusto con los discursos, escrito. Quizás parezca como si fueran. Como si fuera un desorden, pero mejor expresarlo así. Hay muchas recomendaciones y hemos abordado de recomendaciones a estas jornadas, ya sea en la sesión FM de formal o en las jornadas con la sociedad civil. Pero estas recomendaciones no sirven de nada. Si mañana cuando regresemos a nuestros países respectivos, no se traducen estas recomendaciones, no todas tal vez, pero si no fuéramos. Si no fuéramos a nuestros países, a nuestras regiones, intentáramos hacer algo para realmente avanzar. La causa de los migrantes. Ayer hablamos de lo que podemos sacar el limpio en tanto que prioridades y para los temas que vamos a abordar de aquí a Marrakesh. No podemos tratar todos los temas de forma simultánea, ya sean los derechos de los migrantes o la integración de todas las categorías de migrantes. Uno no puede elegir fácilmente. Creo que tendremos que elegir y establecer prioridades y sobre todo deberíamos ir a la acción. ¿Dónde está John? John, ir de la poesía de John a la acción, de la retórica a las medidas claras. Tenemos que actuar claramente y hacerlo inmediatamente para que la cumbre de Marrakesh consiga avanzar las medidas prácticas, las acciones. Lo voy a decir en esos términos para que quede claro. En cuanto a nuestra relación con la sociedad civil, pues aquí vemos un vínculo claro entre la sociedad civil y el Estado. No podemos pasar de una confrontación a una sociedad civil que haga todo lo que le pide el Estado. Entre ambos hay todo un margen bastante amplio y digo a título personal lo que pienso en tanto que representante de un Estado. Yo lo que necesito es una sociedad civil que no esté de acuerdo conmigo. Porque aquel día en que yo tenga representantes de la sociedad civil que digan que están de acuerdo con nosotros es porque están buscando otro objetivo que no es ayudar a la sociedad civil. Entonces necesito que el toque de conciencia. Una sociedad civil que me ponga el listón muy alto y teniendo en cuenta que hay retos importantes y por eso necesito la sociedad civil que me recuerde una y otra vez que lo que yo estoy haciendo no es suficiente con respecto a lo que espera la sociedad. En cuanto a las jornadas de la sociedad civil, pues están a punto de concluir y ya lo dije ayer, algo que además cabe repetir hoy. Queda mucho trabajo todavía por hacer. Ya sea la sociedad civil o los otros actores, lo que tienen que hacer es acompañar a los países para que preparen las negociaciones del pacto mundial. Porque si no hacemos bien la fase de la preparación, pues no vamos a conseguir tener una buena negociación y al final no sería útil. Y en sus países respectivos les invito a que preparen bien esa fase de negociación, incluso si no se lo piden. Y algunos países que no se lo van a pedir, hay países que no se lo van a pedir. Acompañen a esos países en esa fase de negociación. Creo que lo necesitarán, pero después está el orgullo nacional a la hora de pedir la ayuda a las personas que conocen, que conocen bien los temas y que los han estudiado profundamente. Incluso mejor que los estados. Y voy a concluir pidiendo tres cosas. En primer lugar, pido que de cara a la sociedad civil de Marruecos y creo hay representantes aquí en la mesa. En torno a la sala. Les invito. Yo me ocupo del proceso de consulta. Se ocupa de la consulta nacional y tienen ustedes mi número de teléfono. Les invito que. Organicen citas de consultas nacionales, algo que ya habíamos abordado en la segunda mitad de septiembre. Incluso si no han recibido una invitación personal, recuérdenmelo. Son ustedes bienvenidos y yo estoy dispuesto a preparar esa consulta. La segunda petición. Pido que la sociedad civil africana y tuve el placer de encontrarme con algunos de ustedes. Ustedes deberán hacer esfuerzos dirigidos a sus países respectivos en su continente para que la voz de África se escuche, porque si eso no viene de África, nadie lo va a hacer en nombre de África. Hagan escuchar la voz de África y lo digo con amargura, porque siento que en el marco de los debates, ya sea en la cumbre o en las reuniones preparatorias, a veces la voz de África no se ha escuchado bien. Y si África no avanza ahora, pues va a ser demasiado tarde. Pido en tercer lugar que todos ustedes se movilicen para que la cumbre de Marrakech en 2018 sea un momento importante para concluir con acciones. De nuevo, repito el tema de llevar las manos a la obra, porque allí les brindaremos, pondremos a su disposición todas las posibilidades para que ustedes puedan hablar de experiencias prácticas. Y esto es algo que me toca muy de cerca y hablé de ello con mi amigo, el embajador Smith Bremer, que queremos que ustedes vengan a Marruecos con experiencias prácticas sobre el terreno, que expliquen qué es lo que hacen ustedes en pro de los niños, en pro de las mujeres, en pro de los jóvenes. Y les daremos un ámbito a la sociedad civil, un espacio para que ustedes puedan intercambiar buenas prácticas del terreno. Muchas gracias y me disculpo si me he extendido demasiado. Gracias y espero verlos de nuevo pronto y como muy tarde en Marrakech. Muchas gracias y espero que estén de acuerdo con ustedes en la llamada a la acción. Tenemos que trabajar con ustedes conjuntamente. Y con esto llegamos a las últimas palabras, las últimas reflexiones de Benedita Valdez. Muchas gracias. Gracias, Luis. Luis. Bueno, yo añadiría lo que dijo Luis como un avance en estos foros mundiales, que fue multilingüe. Yo pude hablar todo el tiempo en español. Aquí estamos en un panel hablando en inglés, en francés y en español. Y espero que esto se continúe en los foros y en las negociaciones y procesos de consulta también. Creo que eso es un avance importante. Lo otro importante que creo yo es, sociedad civil necesitamos claridad. Hay muchos de nuestros gobiernos, o inclusive el mismo proceso, no ha generado claridad en cuáles son los puntos, qué es lo que quieren los gobiernos lograr con este pacto global. Tengo entendido que el pacto global surge a raíz de un despertar de conciencia de la crisis que están generando las políticas restrictivas migratorias. Y que hay un reconocimiento de que la migración es un derecho y el no migrar es un derecho y no tendría por qué haber privilegios de unas naciones u otras para poder migrar en condiciones más seguras. Entonces, si queremos que este pacto global resuelva esto desde las regiones, ¿qué tendríamos que cambiar? Que los gobiernos nos puedan compartir más cuáles son los puntos difíciles incluso de negociación entre los mismos gobiernos, porque sociedad civil no tenemos esa información y creo que puede haber muchos puntos en común. Que haya una apertura y una humildad de los gobiernos para escuchar a sociedad civil y para decir, si me está planteando esta cuestión que está mal, algo a lo mejor en mi gobierno o algún, el gobierno es… decir gobierno es mucho, hay muchos ministerios, hay muchos marcos de acción, hay muchas posturas y hay muchos intereses. Entonces, pues una escucha mayor de los gobiernos para saber qué es lo que está pasando ante una demanda o ante un malestar de sociedad civil y poder ver desde dónde podemos contribuir. Y lo que sí he podido escuchar en todos los diálogos es que sí hay un interés de colaborar para que las poblaciones migrantes, las familias, estén en mejores condiciones. No queremos más muertes, no queremos más migrantes desaparecidos, no queremos más madres buscando a los migrantes, no queremos más falta de acceso a los derechos, falta de acceso a la justicia, no queremos estas separaciones familiares. Hay ya instrumentos bilaterales, hay memorándums de entendimiento para repatriaciones seguras, o sea, eso ya existe, no tenemos que llevarlo a un pacto global. Entonces, ¿qué sí tenemos que llevar a un pacto global y qué podemos dar seguimiento? Aquí en esta sala todo el mundo queremos, creo, que la población migrante, que tengamos derecho a una movilidad segura todas y todos y que la población migrante esté en condiciones dignas. Lo dijimos, recuerdo desde Suecia, la dignidad no es negociable. ¿Y cómo llegamos a eso? Entonces, yo cerraría con que hay disposición de todas y todos, necesitamos más escucha, que los diálogos sirvan no para reforzar nuestras posturas, sino para flexibilizar y decir qué no estoy viendo desde otras realidades que podría haber para reflejar en ese pacto global en beneficio de la población. Muchas gracias a todas y a todos. Hay gente experta en terreno y experta en incidencia aquí y vamos con todo el ímpetu para un pacto global que queramos todas y todos. Gracias. Y con esto estamos a punto de concluir. Antes de que le ceda la palabra, y no sé si funciona este micrófono. Si quería levantar, estar de pie para verles antes de irme del escenario, lo que decía es que estamos a punto de concluir nuestras jornadas de la sociedad civil y antes de ceder el micrófono al equipo organizador y a Sophie para que habla de los anuncios prácticos y los agradecimientos, un par de palabras. Empezamos estas jornadas en la puerta de Brandenburg, hablamos de muros y cómo hacer desaparecer esos muros, tanto desde una perspectiva física como mental. Concluye nuestra jornada en la sociedad civil, pero sé que muchos de ustedes trabajarán en el People's Global Action y sé que muchos de ustedes regresarán a sus países y trabajarán con todos los temas aquí abordados. Queremos regresar a casa y hacer el trabajo. Gracias, han sido un grupo extraordinario de personas con muchísimas experiencias y espero que eso quede patente aquí. Ha sido una experiencia muy, muy positiva, visto desde este ángulo, desde esta parte del escenario, porque suelo estar en el otro lado y tengo una actitud muy positiva, como decía Monami y con John, con Sophie, con todos los demás hemos estado trabajando y hemos podido conseguir celebrar este foro menos de nueve meses antes de que acabara el anterior en DACA. Entonces, cuatro cosas para sacar en claro que yo me llevo en tanto que presentadora. Cosas que yo saco en limpio cuando regrese a Países Bajos y trabaje con otras organizaciones. Creo en primer lugar que necesitamos un pacto global para la movilidad humana, con derechos humanos y con el desarrollo humano. Creo que la migración debería ser segura, ordenada y regular. A veces hay violación de derechos, de acceso. Entonces, tendríamos que ver cómo conjugarlo con los derechos humanos y la movilidad humana. La diferenciación a veces entre lo que son los refugiados que se merecen cierta protección y los migrantes que no, eso no ayuda a esa división en el debate. Tendremos que ver a las personas como personas y personas con derechos. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la implementación, implementación y más implementación. Pero es verdad que tengamos demasiados principios y no hayamos conseguido buenos, suficientes resultados. Hay ámbitos donde necesitamos nuevos principios y nuevos planteamientos, como por ejemplo en todo lo que tiene que ver con la regularización, tipicación como delito, tema transnacional. Hay que trabajar con los principios al mismo tiempo que nos planteamos la implementación y trabajamos con nuestros gobiernos respectivos nacionales. El tercer punto que saco en limpio es todo lo que tiene que ver con la movilización, movilización y más movilización. Tendremos que ir a los niveles nacionales, trabajar con las organizaciones de base, con la sociedad civil que no ha podido estar aquí presente, pero que cumple una función y que se implican directamente con nuestros gobiernos. Hemos oído hablar de que muchos gobiernos no se implican, no están todavía despiertos. Tenemos que llamar a su puerta, hablarles del pacto global y incitarles a que cambien las políticas sobre el terreno. También tendremos que conectar con los movimientos sociales más amplios para tratar otros temas, como por ejemplo el clima y la injusticia social, etc. Y finalmente, me llevo en limpio todo lo que tiene que ver con nosotros, en tanto que sociedad civil, lo que podemos hacer mejor aún juntos para respaldarnos los unos a los otros. Muchos de nosotros admiramos desde hace tiempo la iniciativa de los derechos del niño y el documento que surgió de allí. Y algo que le ha dado tanta fuerza ha sido el esfuerzo colectivo de la sociedad civil, que va algo más allá de los mandatos, los logotipos y las organizaciones. Construye sobre los puntos fuertes de muchas organizaciones. Todos tenemos puntos fuertes. Algunos ya sean analíticos en las bases, algunos son números de teléfono de gobiernos, otros no. Trabajemos juntos porque estamos de acuerdo en tantas cosas, en tantas estrategias que deberíamos poder conectar. Y finalmente, quería concluir haciendo una pregunta que ya hice hoy antes. ¿Quién en esta sala tiene esperanza de que el pacto global realmente valga la pena? Sí, pues muchas más manos que esta mañana. ¿Quién está en la sala tiene escepticismo? Todavía no está tan seguro. Veo que hay personas que levantan la mano dos veces. Y la última pregunta, ¿quiénes de entre ustedes seguirán trabajando con los derechos humanos de migrantes, el desarrollo humano de los migrantes, la justicia social, la dignidad y los derechos? Muchas gracias. Gracias. Estamos todos unidos y tenemos esa idea, nos llevamos a casa, esa idea de implementar para que funcione realmente el pacto global. Muchas gracias. 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 Gracias.